... ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos. El musical La Bella y la Bestia llegará a Canarias en forma de regalo de Navidad. Se espera para finales del mes de diciembre en la isla de Tenerife y para principios de enero en la isla de Gran Canaria. Nos encontramos esta mañana con dos de los actores que intervienen en ese musical, Ignacy Vidal. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Raúl Peña, buenos días. Bienvenidos a los dos. Bueno, yo supongo que casi corriendo de un lado para otro porque esta gira ha comenzado después de pasar prácticamente 27 semanas en Madrid. ...hacen una gira itinerante, han estado ya en Valladolid, en Santander, luego ponen rumbo a Murcia y vamos casi sin parar, Ignacy. Sí, es como la Vuelta Ciclista a España, nos detenemos un poco más. Bueno, Ignacy, tú haces de bestia, ¿no? En la película. Sí. En la película no, en el musical, en el musical. En el musical, que en realidad es casi como una película. Uno se sienta y no para de ver paredes que se mueven, muros que se van de arriba, abajo. Te lo ha notado, ¿eh? Lo de la bestia. Yo pensaba que le iba a tardar un poquito más, pero enseguida te ha visto y he dicho la bestia. A mí, yo tengo el placer de interpretar este maravilloso personaje que, no sé, casi te diría que es lo más divertido que he hecho en mi carrera. Tal vez lo más importante, ¿el papel más importante, Ignacy? El más importante, de los más importantes, no el más, pero sí, de los más importantes. Pero vaya, es uno de los papeles con los que, yo casi te diría que es con el que más he disfrutado, eso sí. Pero bueno, hay otros papeles que también me marcaron mucho y que fueron muy importantes en mi carrera. Hace nada, Los Miserables, he estado en Los Miserables y ha sido, puede que haya sido seguramente, es el papel más importante en mi carrera. Bueno, Raúl, la se delefó. De hecho, después de haber estado en Madrid, eres el único que se conserva o forma parte del elenco original, ¿no? Pues se conserva, queda muy bien. Se conserva muy bien. No, sí, la verdad es que el elenco fue cambiando. Empezamos en Madrid, luego seguimos en Barcelona y, bueno, pues sí, soy el que suma ahora casi 900 funciones desde el día que estrenamos. Y es una pasada. Yo todavía no he conseguido aburrirme. He repetido porque creo que ha sido el personaje que más satisfacciones me ha dado encima de un escenario. Yo sí que lo puedo decir. Sobre todo por eso, porque es un personaje lleno de energía. Es un espectáculo que tiene magia fuera y dentro del show. O sea, nosotros todavía no encontramos un minuto para decir, me estoy aburriendo, ¿no? Y eso el público lo nota. No ocurre nunca. Bueno, antes de decir 27 semanas, no. Fueron 27 meses en cartel. Yo han dicho semanas en el teatro. No, dice no, no, no. 27 meses en cartel, que también se dice pronto 27 meses, ¿no? Se dice pronto. Yo lo calculo en funciones, pero creo que fueron un año y medio prácticamente en Madrid, más otro año en Barcelona y ahora otro año y medio de gira que estaremos casi. Y, bueno, al final es tiempo, es tiempo. ¿Y cada función es diferente? Absolutamente. Yo creo que sí. Bueno, seguro, vaya, creo no. Para mí cada función es diferente. Y además ese es un poco el arte del teatro. Hacer todos los días lo mismo, pero que para tus sentidos sea siempre el primero, ¿no? Es la forma para... Es que siempre pensamos que en el teatro está todo medido, todo cronometrado, todo bien. Pero claro, después cada uno sale con una sensación diferente, supongo, de cada representación. Sí, sí, sí. La magia un poco del teatro, sobre todo el teatro musical, es eso. Todo está, todo es preciso, exacto, está medido, no hay nada al azar. En cada momento, cuando choca las jarras sabe exactamente en qué momento hay una batuta que marca el tiempo exacto. Pero se trata de hacer que eso parezca nuevo, nuevo para el espectador y nuevo para nosotros, ¿no? Y luego hay un ingrediente de sorpresa que es la escucha con el compañero, ¿no? El compañero un día te tira el texto por aquí, tú lo recibes de esta manera y luego cómo te encuentres tú, ¿no? Pero sí que es como una técnica muy exacta y muy medida, ¿no? Y se trata de que el actor no vaya nunca por delante del personaje. Y para hacer esta obra, ¿hay que haber visto antes la película? No, yo tengo que decir que la película la vi en el proceso ya, o sea, en el proceso de ensayos, pero ya en la parte final. Y tengo que decir que de todas maneras sí me aportó información. Yo, fíjate, no la vi antes porque en realidad yo cuando trabajo, si hago algún personaje que, bueno, pues que ya se ha hecho en otras ocasiones o que tenemos mucha referencia, procuro ver lo menos posible. ¿Sabes? Sí, pero para el espectador es verdad que no es imprescindible, al contrario, yo creo que es complementario, ¿no? El musical... ¿Qué le hace diferente al musical de la película? Para empezar, los personajes están muchísimo más humanizados, o sea, no tenemos el dibujo animado, entonces los personajes parten de esa caricatura, pero tienen un lado humano que es lo que hace que el espectáculo se acerque a los adultos también y que no sea solamente un espectáculo para niños. Que esto es una de las cosas más importantes de este musical, ¿no? Y sobre todo luego, ¿cómo contamos la historia? Hay temas musicales nuevos, hay un tema musical que se llama Ser Humano otra vez, que es, digamos, la diferencia entre lo que le pasa a los dibujos y lo que le pasa a los humanos de verdad, ¿no? Es nuestra segunda oportunidad, vamos a ser inertes durante el resto de nuestra vida. Y bueno, pues ahí hay un debate. A mí me parece que además es más divertido y también es más dramático a la vez en el teatro que en el dibujo. Estamos viendo escenas de esa representación cuando estaba en Madrid, en el Teatro Coliseum, en este caso tú no interpretabas a la bestia, en Madrid lo estás interpretando en la gira itinerante, Ignasi, pero caracterizar a la bestia es un trabajo arduo, ¿eh? Sí, sí, pero por suerte tenemos un equipo de caracterización buenísimo. ¿Cuánto tiempo se llevan contigo? Ahora hemos conseguido bajar un poco el tiempo, pero yo estoy una hora antes que el resto de los compañeros, tengo que estar una hora antes. Y pues aproximadamente es una hora, una hora de maquillaje y caracterización. Bueno, una caracterización que da miedo. Tiene un príncipe en 30 segundos. Eso sí, porque igual de difícil que es poner todo eso encima, es igual de fácil para quitarlo. ¿Quitarlo? Sí. Sí, sí, está muy bien pensado, la verdad que es una maravilla el proceso. Es muy sencillo, ¿no es? Pero sorprende por eso, por lo sencillo que es. Bueno, alguna vez que pasa su camerino de repente le ves, porque al primer día además no sabes que es él, llega y ves a un tipo así que empieza a tener como prótesis, le van poniendo como trozos así de color carne alrededor de la cara y luego esa prótesis la empiezan a maquillar como una piel. O sea, no es que esté ya la prótesis pintada. Y el primer día que llegamos a la camerina, como, ¿Ignasi? Y le digo, no, no, eh, que soy yo, por un momento, o sea, si no fuera por los ojos. Y en tu caso, Raúl, ¿te tienes que caracterizar demasiado? Pues sí, tenemos bastante caracterización. Todos los personajes tienen mucha caracterización a él. El que menos es un reloj, es un candelabro, es una tetera, ¿no? En mi caso sí, tengo muchísima. Llevo una peluca, llevo un gorro, llevo toda la cara pintada, los dientes negros, la verdad. O sea, llevo una barriga, una botarga, estoy gordo, llevo encima un montón de protecciones también, porque además, como hago muchas, bueno, hago acrobacias y me caigo al suelo. Y eso no complica las acrobacias. Complica mucho, complica mucho, pero bueno, el tema de la seguridad por encima de todo, ¿no? Pero sí, todos los personajes vamos bastante caracterizados. Aquí vemos incluso parte del maquillaje. Ahí está. Ese trabajo que la verdad, el que está detrás es el de las maquilladoras o maquilladores y de la gente que forma parte del estilismo, porque hay que ver también lo cuidado que está el estilismo de esta obra, ¿no? Sí, sí, está cuidadísimo. Yo no sé cuántas personas hay detrás, ¿no? Pero el primer día que llegas allí... Yo te puedo decir los que están conmigo. O sea, yo llevo tres personas detrás todo el rato. Te sientes perseguido, acosado. Son una especie de cuidadores y guardaespaldas a la vez, ¿sabes? Estar ahí, o sea, para que no pase, para que todo esté en su sitio. En el momento en que salgo de escena, me están esperando. Y están controlando que la ropa esté, que la máscara esté, o sea... Hay momentos además de cambio rápido en el que llega, en el que la bestia, en el que la bella, por ejemplo, entra entre cajas, entra así, como si entrase en boxes, entra así y automáticamente... Hay cuatro personas alrededor, cuatro sastas con las luces, tu, 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 tu... La cambian y en 30 segundos vuelve a salir al escenario, vestida ya de boda. Hay momentos así como mágicos, ¿no? Los platos, hay bailarinas que salen de plato y cinco segundos después se convierten en servilletas. Y todo esto ocurre entre cajas, ¿no? Hay un equipo detrás, pues no sé, cada uno de nosotros tenemos como asignado una sastra y una peluquera. Por eso se dice también que esta obra musical es mágica. No solo por eso que vemos, sino también por lo que pueda transmitir. Yo creo que la magia, por eso también, pero está sobre todo en el libro, en el libreto que está muy bien escrito, está muy bien explicada la historia y igual que el maquillaje de la bestia que parece algo muy aparatoso pero que en realidad es algo que está muy pensado y que es muy sencillo, también está en la sencillez de la historia que se cuenta. Yo creo que la magia empieza por lo que está escrito y luego por una partitura que es maravillosa. ¿Y qué mensaje transmite la bestia en este musical? Pues que hay que abrir el libro, no hay que quedarte en la portada, uno tiene que hacer el esfuerzo de abrir para ver qué hay dentro, porque a veces la portada es rugosa o un poco marrón y dices, uy, esto prefiero uno que tenga más color, tienes que ver lo que hay adentro, ese es el mensaje. Hablamos de una obra musical que parece hecha para niños, pero ¿los niños entenderían esta obra musical? Sí, los niños la entienden, de hecho es lo que te comentaba antes, que en principio la apuesta es vamos a hacer un espectáculo para los adultos, porque los niños van a entender mucho más la problemática desde ese punto de vista, que se hace mucha obra para niños en la que vamos a alejar a los adultos, los niños lo pillan todo, incluso los mensajes que no son para ellos, no saben muy bien hacia dónde va la historia, pero es como, esto, bueno, creo que me hace gracia, o sea, saben perfectamente captar absolutamente todo lo que pasa encima del escenario. ¿Y cuál es la parte más difícil de la obra? Bueno, sumo que en función del personaje de cada uno, cada uno tendrá su parte más difícil, ¿en tu caso Ignasi? La parte más difícil, yo no diría tanto una parte, todas tienen su dificultad y en el todo, digamos, en el todo, está en poder traspasar todo ese armadoste que llevo encima, que la emoción traspase todo eso, esa es la principal dificultad de este personaje, ¿sabes? O sea, tú aparentemente ves un gigante con cuernos, con comillo, con pelo, ¿sabes? Pero detrás de todo eso hay un alma y unos ojos, y eso es lo que tienes que conseguir que llegue al público. ¿Y la tuya, Raúl? Pues en mi caso, además de todo eso, que ya es difícil porque todos, digamos, hay un montón de cosas, hay una parte física muy importante, ¿no? O sea, hay un desgaste físico, mi madre siempre decía, hijo, si no sudas no trabajas, ¿no? Digo, ¿quién te está tratando de la llamada? Aquí estamos trabajando a todo. Sudo mucho. ¿Esto qué significa? Entonces, sobre todo ser capaz de mantener la voz en su sitio, de estar concentrado en todo lo que ocurre y tener ese nivel de energía que tienes que comunicar. Pero tal vez esos momentos de dificultad son a los que le coge uno más cariño. Obviamente, obviamente, o sea, de hecho ese es el gran atractivo de este trabajo, ¿no? Ser capaz de ponerte retos y decir cada día más y cada día más. Bueno, ¿cuándo nació este sueño? ¿Cuándo le propusieron, en tu caso, ser de Le Faux o, en tu caso, Ignasi, ser de Bestia? Para mí empezó hace más años de los que parece, porque sabes que esta es la tercera vez que Stage hace la B, la Bestia. Entonces, ya en la primera vez, en el año 99, yo quedé finalista para uno de los papeles, no para la Bestia, sino para Gastón. Y siempre pensé, me encantaría alguna vez trabajar en este musical. La siguiente vez que se hizo, que es cuando estuvo Raúl, yo estaba en otro montaje y no hubo ocasión para que pudiera, no tuve opción para hacerlo. Y entonces pensé, bueno, pues es un tren que se fue, porque claro, y fíjate cómo es la vida que me dio la oportunidad de hacerlo. Pero en realidad eran unos montajes que yo siempre había soñado hacer. ¿Y en tu caso, Raúl? Pues lo mío fue un poquito más, bueno, yo había trabajado en algún musical previamente, de hecho con Ignasi, una especie de obra de teatro donde cantábamos. Pero era como la primera vez en la que me iba a atrever a tener una incursión ya en el género musical a lo grande. Entonces, recibí una llamada y me dijeron, vamos a montar este espectáculo, ¿qué te parece? Hay un personaje que creemos que podrías hacer. Y dije, bueno, me hay que cantar, sí, hay que bailar, sí, muy bien, y que es una negra y que es una corchea. Y fue tal que así, no tan bestia, pero más o menos, entonces estuve como un año y medio preparándome solamente el tema que tenía que interpretar en el musical. Y esto es real. Imagínate los vecinos como estaban. Sí, los vecinos. Pero esto de ser actor es prácticamente una profesión de riesgo, ¿no? Y hay prácticamente que aprender de todo, ¿no? Se trata de que nunca dejes de aprender. Entonces un día te dicen, tienes que cantar, y tienes dos opciones. Una de decir, pues no, y otra de decir, pues se puede preparar, y te dicen sí. Y entonces cuando te preparas te dicen, ah, si encima tienes actitudes, ¿no? Y ya es cuando, pues bueno, pues cuando entra la parte de la motivación. Pero en mi caso fue así, fue un año solo para ese tema, luego hice las audiciones, el director dijo que sí, y ya todo el proceso de ensayo, sí. Bueno, le pasa como a muchos actores que prueban el musical y entonces ya no quieren dejarlo nunca más. Es un enganche, ya estamos pensando en el siguiente, ya me estoy preparando para el siguiente. ¿Y estuvieron asesorados por los protagonistas de Broadway o no? No, pero por el director. Vinieron los directores y el coreógrafo, vinieron los americanos, y ellos son los que han dirigido todo el espectáculo, los mismos que estaban allí. Bueno, y los ensayos, porque sabemos que Raúl ha estado desde los comienzos de este musical cuando estuvo en Madrid, pero ¿se exijan ahora los mismos ensayos cuando fue el estreno en Madrid a los que están haciendo gran gira? Sí, absolutamente, o más, porque el tiempo era, teníamos menos tiempo, y entonces, bueno, el proceso de ensayos fue, pues eso, muy comprimido y mucha información. Yo creo que en la primera semana, sí, ¿no? A los cuatro días hicimos ya un pase del primer acto. Del primer acto. Es decir, que pasas, haces el primer acto, casi no te enteras, es como si, ¿sabes? Es como si empieza y se ha acabado y, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Pero bueno, eso fue, digamos, en la primera semana. Después tuvimos un poco de tiempo de asimilar cómo íbamos haciendo el trabajo, sí, cómo iba creciendo. Además, se ensaya como por disciplinas, digamos que no, al ser un musical hay una tablilla perfectamente estructurada donde primero estás en la parte musical, luego estás en la parte interpretativa y luego la parte de coreografía, ¿no? Entonces, son tres departamentos separados que luego se unen en el ensayo general, digamos. Entonces, mientras que tú estás cantando, pues a lo mejor la bestia está ensayando una escena, ¿no? Y a lo mejor Lumiere, el candelabro, pues está en la parte musical con el director musical. Es como, es un proceso muy, muy, muy... Bueno, es que es lo que podemos pensar cuando ustedes hablan de muchas funciones diarias que hacen en determinada ciudad. Muchos espectadores se preguntarán, bueno, como estas funciones hacen diariamente, supongo que no ensayarán el resto del día, pero... Seguimos ensayando. Pero siguen ensayando. Seguimos ensayando. Cada teatro, además, es distinto. Esto es un ingrediente, además, nuevo que implica, no es estar en un teatro fijo, con lo cual... Ahí luego hay un montón de personajes que son covers, cada uno de los bailarines se sabe el personaje de dos o tres protagonistas y cada uno de nosotros tiene dos personas que lo pueden sustituir en caso de que tengas algún problema, alguna enfermedad, alguna lesión. Entonces, esta gente tiene que ensayar y tiene que hacer los papeles. Prácticamente cada semana hay cambios de personaje y ensayos con ellos porque puede pasar un accidente en cualquier momento. Y venir a Canarias, ¿qué requiere el montaje? Porque estamos hablando de... Un barco muy grande. Un barco muy grande para llevar 14... Porque se están moviendo con todo. Sí, sí, con todo. Con todo. Todo. Todo, todo. Es más, yo creo que te iba a decir que traíamos más cosas a Canarias, pero no, traemos menos ropa, es lo único que no traemos. Pero vienen 14 traerles, los mismos que han estado por toda la península y vienen aquí en barco y están montando durante una semana prácticamente. Es decir, no se va a sacrificar nada de lo que se vio en Madrid, ¿no? Nada, 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 absolutamente nada. No, no, es que si no, además, es decir, esta historia es difícil de contar si se sacrifica algo, quiero decir, ahí está precisamente la magia de este espectáculo, ¿no? Entonces no se puede sacrificar nada. No, no, nada más que no cabría decir, y si no hiciese, no, y si no hiciese, no, no sería lo mismo. La magia es todo el conjunto de lo que es el espectáculo. ¿De cuántas personas estamos hablando que forman parte del espectáculo? Pues son cerca de 100 personas, cerca de 100 personas, entre equipo técnico, artistas, músicos y la gente que monta y desmonta, cerca de 100 personas por plaza. ¿Y se conocen todo? Sí, ahora sí. Ahora ya sí, nos ha costado, bueno, yo te reconozco que todavía alguna vez... Con muchos habíamos trabajado ya. Perdona, 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 no te acuerdas del nombre, pero sí, ya las caras ya te van sonando. Bueno, hay gente, hay gente que yo creo que no hemos visto. El otro día conocí a Raúl, que se llama además Estocayo, el chico que lleva los cañones, por ejemplo, que no había coincidido con él hasta el otro día tomando una cerveza en Santander. ¿Y tú quién eres? ¿Estás en el mismo musical? Yo soy el que te alumbra todas las noches. Bueno, estamos hablando de que ya han recorrido con esta gira itinerante, estuvieron en Valladolid, Santander, van camino de Murcia, luego ganan más ciudades hasta que lleguen a Canarias, pero entre representación y representación en cada una de las ciudades, pues se dedican a la promoción, ¿no? Es decir, que es un sin parar. Sí, te iba a decir, descansamos cuatro días, pero, hombre, venir aquí es casi descansar, ¿no? Sí. Venir aquí, cuando queráis, volvemos a hacer promoción, cuando queráis. Bueno, y en cuanto al tema de compaginar con otros trabajos, ¿pueden ustedes dedicarse a hacer otro tipo de trabajo, al margen de lo que están haciendo, teniendo en cuenta cómo se está moviendo por toda la geografía nacional? Es complicado, pero hay que buscar el tiempo, porque cada uno de nosotros tiene, además, algún que otro compromiso. Yo, en mi caso, por ejemplo, ahora estoy a punto de sacar un disco con mi banda. Tengo una banda de rock y estamos a punto de sacarlo en dos semanas. Entonces, además de eso, pues eso implica una presentación del disco y demás cosas. O sea, que estamos, ando también en ello. ¿Y cómo se compagina todo? ¿Cómo lo hacen? Es un poco esquizofrénico todo. A algún sitio le tienes que quitar horas, normalmente se las quitas al sueño. Sí. Claro, al final tienes que sacrificar, el tiempo tiene lo que tiene y, bueno, le quitas un poco de horas de sueño. Yo estuve compaginando, cuando estábamos en Barcelona, con el musical, grababa en Madrid la serie de La Señora, que luego fue La República, y además hacía un programa por toda España como reportero para La Sexta, ¿no? Entonces, bueno, pues cogerte una vez a las seis, ir a grabar a Madrid, grabar, a las cinco de la tarde, cogerte otro ave para ir a Barcelona, hacer el musical, y a una noche, pues tenerte que hacer programas nocturnos para... Deben tener una memoria prodigiosa porque... Se ejercita, bueno. Tener tantos papeles en la cabeza... Se ejercita, desde luego que sí. Y lo que pasa es que es una memoria también selectiva. En el momento en que dejas un trabajo, haces... Y se olvida. Y se olvida. Sí. No te creas, si yo me haría una escena a la otra de la cama contigo, me acordaría casi... Yo me acordaría de uno de los... Claro, es que como mis intervenciones en la función eran, digamos, eran pildorazos de monólogo, eso se olvida, se olvida, es más... Pero bueno... Pero sumo que combinar estas facetas, cuando hablamos a lo mejor de... Bueno, sí, esta es la trampa de la silla, ¿no? Oye, es otra entrevista, yo pensaba que no se había gustado la respuesta y que me miraban para abajo. Pero era perfecto, ¿por qué no hacemos todas las entrevistas? Tenemos una trampa. Y aquí todavía estamos sentados, avanzamos en la foto, yo siempre aparezco con el cuello por aquí, ¿no? Ignacio aparece siempre de pecho para arriba y es como... Bueno, pero también tendrá sus ventajas las estaturas en determinados papeles, entonces... Sí, es que hablar de muchas... Él es perfecto para hacer de lefu, ¿ves? Sí, sí, claro, no, 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 no. Y él es perfecto para hacer de bestia. Bueno, le estaba comentando que el hecho a lo mejor de compaginar otros trabajos, a lo mejor es más sencillo cuando te encuentras en una ciudad determinada. Pero cuando están del tingo al tango, será mucho más difícil, ¿no? El tingo al tango, ¿no? Me gusta eso, eso es de aquí, ¿no? Es de aquí, es de aquí. He llegado a estar haciendo una gira, igual que ahora, y además haciendo una serie de televisión. O sea, que se puede complicar más, como ejemplo en este caso. Pero se puede, se puede, y si no se puede, pues se dice que no. Eso da buena cuenta del buen momento que atraviesa el sector, ¿o no? No, no da buena cuenta del mal momento que atraviesa, que es la que tienes que subdividirte para poder mantenerte como estabas antes. No, el sector está igual que el resto, o sea, estamos en el mismo... Nosotros, pero es que, de alguna manera, los artistas yo creo que siempre hemos vivido en conflicto. Entonces, no es algo nuevo esto de, no tengo trabajo, pues evidentemente la situación está jodida, perdóname la expresión. Pero bueno, nosotros siempre estamos en ese proceso de esperando una llamada, me llamarán, no me llamarán, cuánto tiempo voy a estar sin trabajar. Entonces, bueno, en esos momentos hay que reinventarse y hay que formarse, sobre todo formarse. Y cuando estamos hablando de actores ya reconocidos, que tienen un nombre, que han participado en series de televisión, en cine, en otras obras de teatro, ¿todavía se tiene que pasar por casting? Es que todavía no reconocen lo que saben hacer. Te diré más, todavía hemos tenido que pasar por castings los personajes que ya habíamos interpretado en el musical, ¿no? Han tenido que pasar gente que lo había hecho en Barcelona, por ejemplo, hay personajes que ya habían trabajado, han tenido que volver a pasar por el proceso de casting para volver a entrar en el mismo musical que ya habían hecho. O sea que sí, estás constantemente a prueba. También te acostumbras, eh, quiero decir, ya llega un momento que te acostumbras. Es decir, el casting forma parte de tu trabajo también. Estás todo el día a prueba, ya te acostumbras, a mí me cuesta acostumbrarme a eso de otra vez, pero no por el tema del casting, sino porque uno mismo se prueba constantemente, te genera una inseguridad que a veces se apropia mucho de ti, pero te miras, te levantas al espejo y dices, es que no, no, es que cada día, cada día, no puedes bajar la guardia en ningún momento. ¿Y te encuentras con a lo mejor pruebas nuevas cuando vas a un nuevo casting? ¿O ya prácticamente estás en los castings todo inventado? Te encuentras incluso en situaciones, o sea, yo he estado en castings que, claro, vives el casting con ese nervio, con esa ansiedad que te provoca porque es el trabajo y porque... Pero también me he encontrado en castings que han sido muy reconfortantes y que me han enseñado cosas de mí y de mi profesión. Muchos. Y a lo mejor a reconocer alguna faceta que no conocías de ti mismo, ¿o no? Sí, sí, y a veces de poder trabajar con directores, ¿no ves?, que, bueno, pues que no sabías que existían y que en cambio son maravillosos y te aportan el trabajo. El casting no hay que verlo, yo creo que no hay que verlo de una forma negativa, sino hay que verlo como un paso más en tu carrera. Y cuando te acostumbras y acabas incluso amando el hecho de encontrarte en esa situación de tensión, porque te exige mucho de ti, te exige mucha concentración y... No, sobre todo... A mí me gusta, ¿eh? Como ha habido un poco... A mí también, ¿eh? Reconozco que esa parte te hace sentirte vivo constantemente, te hace no bajar la guardia. Pero hay una cosa como muy televisiva, ¿no? Del casting es tú vales o tú no vales, ¿no? Y no se trata de eso, ¿no? El casting es, tú lo has dicho antes, es ponerte a prueba y ver dónde está tu límite. Si tienes enfrente a una persona que es capaz de sacar de ti, es maravilloso. Hay pruebas que duran, yo he estado, llevo hasta dos horas de prueba, y estar con un director y el tío, pum, por aquí, por aquí, te pones tan al límite que dices, nunca pensé que podía llegar a dar esto, ¿no? Y te sales diciendo, he hecho todo lo que podía y todo lo que estaba a mi alcance. El resto ya no depende de ti. A veces es una cosa tan sutil como, queremos que seas rubio y eres moreno. Muchas veces no es tanto, y otras veces está en tu mano, ¿no? Pero es verdad que los castings bien llevados, cuando no es eso de que te pongo un numerito y el 5 se queda, el 6, por favor, que eso es frustrante. Y cuando te encuentras con otros compañeros que a lo mejor tienen más trayectoria, dicen, el papel no va a ser para mí. ¿Hay su trayectoria que Raúl? Hay pocos. No, digo, igual el papel no es para mí, ¿no? Teniendo la experiencia de este señor o de esta señora que lleva mucho tiempo en esto. La experiencia suma, pero a veces resta también. Resta porque uno pierde la capacidad de riesgo, y eso es algo que los castings se valoran mucho, ¿no? Sí, porque uno también, a veces, te puedes llegar a acomodar y es peligroso acomodarte. Es muy peligroso. Sí, sí, nunca puedes ir pensando, no, bueno, yo como al contrario, ¿no? Es como, ¿qué he hecho? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué sabes de mí? ¿Y qué te voy a enseñar de mí que no sabes? Claro, sobre todo que tú eres lo último que has hecho. Es decir, toda la trayectoria a la hora del casting, no te sirve más que para que vean tu currículum. Sí, pero la hora, o sea, lo importante es el aquí y el ahora, este momento, ¿no? Qué bonito esto, tío. Este es muy bonito, aquí y ahora. El aquí y el ahora es estar... Muy reflexivo. Bueno, es que hay que estar en el sitio, tienes que estar ahí. Entonces, cuando tienes que estar ahí, no te sirve de nada el currículum. Eso es currículum solo para que eso, para que vean que sí, que has estado aquí, has estado aquí, que bueno, que cuando salgas al escenario no te vas a poner a llorar. Para eso sirve el currículum, ¿no? Sí, un poquito para tener la seguridad de, oye, si cogemos a este tipo que nunca ha hecho nada, no, bueno, ha hecho algo, ah, vale, vale, venga, entonces. Bueno, y en cuanto a preferencias, ustedes que prácticamente lo han probado todo, cine, televisión, teatro, musical, teatro puro y duro, me refiero ya de interpretación, no con música, ¿con qué se quedarían? ¿Qué es lo más mágico de lo que han probado? Esto es difícil, yo siempre digo, es como, ¿a quién quieres más? ¿A papá o mamá, no? Yo con todo. Claro, cada género, cada medio es un mundo y hay que encontrarle el punto a todos, ¿no? Antes hablábamos un poco de la diferencia, al final se trata de lo mismo, es comunicar y contar historias y estas son las herramientas que tengo, pero la técnica de alguna manera a veces cambia, ¿no? Teníamos un debate antes, estábamos desayunando y decía, no, la técnica no cambia, y decía, sí, la técnica cambia, ¿no? Entonces existe un debate como, como bueno, ¿no? ¿Dónde los conocimientos son los mismos, pero de qué manera los muestro? Lógicamente en un musical llevas un micro aquí y tienes dos mil personas delante y aquí pues estamos los tres y tenemos tres cámaras alrededor, entonces hay algo que cambia. Sí, lo que sí que es cierto es que cuando, en mi caso, llevo mucho tiempo fuera del teatro, lo noto. ¿Necesitas el público tal vez, ese contacto con el público? Porque una película de cine, al fin y al cabo, la rueda, se monta, se emite en una sala de cine, pero el público no lo ven, ¿no? El público no, pero tiene otra, o sea, tiene otro encanto también. Lo que sí que es cierto es que a mí el olor de la madera del teatro, tal vez porque yo vengo de una familia, o sea, yo ya me crié en un teatro, mis padres ya se dedicaban y eso para mí es un sitio familiar. Entonces, es el ruido de la madera alrededor del escenario, el escenario en sí, el silencio ocupado que hay cuando uno sale al escenario y ese silencio del público que es cortarse. Tú sabes exactamente si el público, si el último está comiendo una bolsa de patatas, si se está durmiendo de la primera fila, si sabes perfectamente cuando el público te escucha, cuando te sigue. ¿Se llega a apreciar todo eso desde el escenario? Absolutamente todo. Tú sales al escenario y dices, los tengo o no los tengo, y cómo luchas por cogerlos, ¿no? Es una cosa, es una sensación además muy de esto, de tener, tengo al público o lo he perdido. Y sales a cajas y dices, estoy perdiendo al público, no los tengo y es una pasada. Pero siempre hay público, incluso aquí cuando estamos, yo cuando trabajo en televisión, necesito la conexión con mis operadores de cámara, con el... se crea un silencio mágico en un ser que dice, lo que estoy haciendo está interesante. Sí, es un silencio... Y ocurre también en un plato de televisión. Sí, sí, ese silencio es parecido precisamente al silencio, en el silencio del teatro cuando el espectador está pendiente de lo que está haciendo. Ese sí que es parecido. Bueno, antes hablábamos también de la época que estábamos atravesando, estos tiempos de crisis, Raúl, Ignasi, pero llenar recintos, como lo han llenado con La Bella y la Bestia, da buena cuenta también del éxito del musical. Hombre, sí, sí, desde luego. Los han llenado completamente. Hemos llenado, hemos batido récords, de hecho, en Santander, de asistencia en el Palacio donde hemos estado, de festivales. Y, bueno, yo creo que es, bueno, pues que la gente necesita todavía este tipo de cosas. Es una manera fantástica de olvidar, de vivir un momento mágico, precisamente en esta situación en la que estamos. Y, bueno, lo que ofrecemos creo que merece la pena y está al nivel de lo que se pide a cambio, ¿no? Entonces, creo que la gente lo agradece y el entretenimiento no debe parar. Bueno, vamos a recordar las fechas para Canarias, porque en Tenerife estarán del 28 de diciembre al 6 de enero y en Gran Canaria del 11 de enero al 27 de enero en Tenerife, en el Auditorio de Tenerife y en Gran Canaria en el Teatro Pérez Galdós. Pero ya han estado en Canarias en otras ocasiones interpretando, trabajando, o no solo de vacaciones. Ambas cosas, vacaciones y trabajando. Yo en Las Palmas he trabajado bastantes veces. Sí, haciendo que Ignasi... Pues, aparte, haciendo una de ellas, haciendo uno de los musicales que recuerdo con más cariño, que fue Rent en el año 2000, en el Teatro Cuyás. Y antes lo comentaba también en otro sitio, que nos sorprendió en aquel momento la reacción del público de un montaje que era muy localista. Rent es una obra que transcurre en Nueva York, entonces todo lo que ocurre está muy relacionado con aquella ciudad, ¿no? Y no sabíamos... Además era la primera plaza a la que salíamos de gira con Rent. Y el público es un público muy acogedor, muy despierto. Siempre se dice que sí, ¿no? Oye, ¿las islas? Sí. Todo el mundo quiere venir. Es la realidad. Bueno, ya comenzamos diciendo que iba a ser un buen regalo de Navidad. Supongo que la vida y la bestia es un buen regalo de Navidad. Y encima en Canarias, ¿eh? Es un gran regalo, para nosotros y para vosotros. Bueno, no sé cómo lo llevan ustedes, estar lejos de la familia en Navidad y estar para aquí por las Islas Canarias. Con este sol y este... Se puede hacer una excepción. Se va a agradecer, seguro. Y Nasi, Raúl, gracias por habernos acompañado. Que tenga muchísimos éxitos en esta gira. Y bueno, ya, y a cosechar esos mismos éxitos que tuvieron ya en su momento en Madrid. Gracias. Buenos días. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues espero que ustedes disfruten también de ese espectáculo. Cuando llegue aquí a las Islas Canarias esta próxima Navidad. Yo les espero en el próximo programa. Será hasta la próxima. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.